El comercio electrónico ha tomado un auge importante dentro del sector económico en un mundo globalizado, actividad con un alcance internacional. Sin embargo, los usuarios de aplicaciones electrónicas generalmente no tienen la información necesaria para instrumentarlas con un buen resultado, convirtiéndose en mecanismos poco seguros y surgiendo de esta manera los denominados delincuentes cibernéticos que ejercen el delito de robo, acoso, fraude, entre otras. A la par que se incrementa este comercio, han surgido vividores de este sistema donde el fraude se ha convertido en un nuevo negocio que crece y se perfecciona. En primer lugar, el robo a establecimientos que solo aceptan pago en efectivo, el tráfico de medicamentos falsificados y curas milagrosas que prometen curar el coronavirus, del cual también ya la Interpol y la Cofepris en México ya alertaron al respecto en sus páginas oficiales. Las estafas vía aplicaciones para celular, que supuestamente indican la evolución de la pandemia, sin embargo, dan acceso a la información de tu teléfono celular, como contactos, foto, audio, video y geolocalización. La tendencia del uso de medios electrónicos para efectuar compras también se ha convertido en un mecanismo de oportunidad para grupos organizados que aprovechan las múltiples deficiencias que estos medios presentan y que el consumidor y a veces el mismo vendedor desconocen. También se encuentran las estafas de caridad, donde se aprovechan de la sensibilidad de las personas que supuestamente van a brindar ayuda humanitaria a través de donaciones en especie o en efectivo. Las operaciones comerciales por medios electrónicos crecieron en los últimos meses debido a la pandemia del COVID-19 y son de gran afluencia gracias a su accesibilidad para comercializar artículos nacionales o importados, pero a la par vinieron los fraudes, por lo que usted debe extremar precauciones en sus compras. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.